Ya dijimos el año pasado en campaña, y lo volvemos a decir, que Sánchez defiende mucho más al lobo que al ganadero, y eso no puede ser. Y no puede ser que el Partido Socialista vote en contra de dos intereses importantes que ya se han defendido y que, gracias al Partido Popular, las ha podido sacar adelante. Una es las ayudas, como digo, a las electrointensivas hasta el máximo que permite la Unión Europea, tal y como hace Francia y Alemania, y, segundo, la salida del lobo del Espre. Hemos instado a que el gobierno de España cumpla con su palabra, que era que la intermodal iba a ser financiada por el gobierno central. Ante esto, el Partido Socialista tiene dos opciones. O dar la espalda nuevamente a Cantabria, como lo ha dado con el lobo y las electrointensivas, o apoyar y exigir a su gobierno que cumpla con Cantabria. Porque, claro, llegado a estas alturas, nos podemos preguntar qué es lo que ha hecho, qué le hemos hecho los cántabros a Pedro Sánchez, que esté votando en contra de los intereses de Cantabria. Y la conclusión es bien fácil. Lo único que ha cambiado es el gobierno de Cantabria, el signo político de Cantabria. Es fundamental que tengamos esa estación intermodal. Además, un compromiso que se adquirió reiteradamente por otros ministerios, por otros ministros, y, sin embargo, Óscar Punt Puente no ha dado un compromiso real. Necesitamos hechos, no palabras. Necesitamos compromisos reales, incondicionales. Yo creo que es importante destacar que, recientemente, el pasado 15 de abril, en el Parlamento Autonómico, por unanimidad, se estableció que este proyecto era estratégico y prioritario, sobre todo prioritario. Y Cantabria no puede esperar más porque es un proyecto estratégico. Esperamos que los diputados del Partido Socialista, esta vez, por una sola vez, defiendan, por encima de todos, los intereses de esta tierra y no los intereses de su propio partido.